Como si fuera poco, hoy no es una despedida, sino son dos despedidas. Tanto acordeón y tanta rumba, y yo sabía que venía esto. Y resulta que hoy también le decimos hasta pronto a un gran amigo, a un compañero que desde hace año y tres meses... Cuatro, cuatro meses. No me quites, no me quites. Año y cuatro meses nos viene acompañando. Aprendimos tanto, aprendimos a decir patirifuso. Fue un año de tanto aprendizaje. ¡Cuánto aprendizaje! Pues Miquel Zuc, muchas gracias también. Queremos que nos lleves en el corazón siempre, nosotros siempre te vamos a tener en el corazón. Esta va a ser tu casa, y tenemos algo también especial para ti. Gracias, familia. Mira para allá. Tengo el honor de presentarles hoy a un gran compañero, un gran profesional, que va a estar hoy con nosotros en Bravísimo. ¿Cómo se piropean, Mónica Hernández? ¡Miquel Zuc! Bueno, bella. El 13 de julio del 2014, Bravísimo recibió en su sed a Miguel Zuc, un invitado muy especial de origen europeo, que de inmediato nos sorprendió con su habilidad camaleónica. El 6 de septiembre del 2014, Miguel se unió a Mónica Hernández y a Sonia Cubides, convirtiéndose en el tercer mosquetero, para liderar las mañanas bogotanas con lo mejor del entretenimiento los fines de semana. Desnúdate un poco, quítate las corazas. Miguel nació en Mallorca, una isla del Mediterráneo. Estudió arte dramático en Madrid. Ha trabajado en importantes cadenas de televisión en diferentes lugares del mundo. Es modelo, cantante, actor, presentador y viajero. Hoy en Bravísimo, revivimos los mejores momentos de nuestro compañero y amigo, Miguel Zuc. Un hombre de grandes cualidades, que con la sencillez que lo caracteriza, conquistó el corazón de los televidentes. Como siempre es un honor estar en el país más bello del mundo. Con su calidad humana y talento, disfrutamos de grandes y divertidas entrevistas en nuestro set. Además, en La Mirada de Miguel, redescubrimos la diversidad cultural de la capital colombiana y sus alrededores, viendo de una manera diferente y desde la visión de un extranjero, los lugares de tradición de la cultura colombiana. Al ocultarse el sol, le esperaba en el camino, a ver si ella me daba un poquito de cariño. Con una sonrisa, su capacidad de asombro y alma aventurera, lo vimos recorriendo diversos lugares y apropiándose de nuestras costumbres en Destinos Bravísimo. También conocimos otro de sus talentos, el canto, con el que deleitó a nuestras mujeres televidentes, ofreciéndoles una verdadera serenata. Los temas sociales siempre lo conmovieron y disfrutaba cada oportunidad en la que una sonrisa era la misión principal. Con calidez y humildad, compartió momentos inolvidables. Miguel, hoy te damos un bravísimo, deseándote cosas maravillosas, agradeciéndote por tanto y recordándote que siempre serás parte de esta familia. Hola, cariño, estamos aquí con Teclita, que te queremos mucho y te echamos de menos, te extrañamos. Bueno, ya sé que has terminado el contrato, pero tú eres un campeón. Te deseo donde vayas, que tengas suerte, que la tendrás y te deseamos todos mucho de menos. Te queremos mucho y mamá, mucho. Eres la alegría de la casa. Bueno, cuídate mucho y aquí estamos, para cuando tú quieras venir. Dile a papi, hola papi, suerte, suerte papi. Un besito. Hola tío, ¿qué tal? Nada, solo quería decirte que te deseo mucha suerte, vayas donde vayas. Que cuando quieras, aquí te esperamos toda la familia. Estoy aquí en tu cuarto, como puedes ver. Qué mejor lugar para mandarte un vídeo que desde aquí. Nada, yo te lo cuido. Nada, te quiero mucho, tenemos muchas ganas de verte. Y cuando quieras, ya sabes, aquí estamos. Hola, cariño. Bueno, como puedes ver, estoy en la Gran Vía de Madrid, este lugar tan mágico que tanto nos gusta. Y desde aquí he elegido este lugar para mandarte todo mi amor y toda mi energía y todo mi apoyo en este último día que te queda en el programa. Y decirte que no agrades, acuérdate, que disfrutes mucho, que te lo goces. Porque todavía nos quedan muchas cosas por hacer en Colombia. Porque es un país maravilloso que nos está tratando genial y que nos está dando muchas oportunidades. Así que piensa en eso. No pienses en el ahora, piensa en todo lo bueno que te viene a partir de ahora, ¿vale? Te quiero mucho, todo mi apoyo desde aquí, desde la Gran Vía de nuestra querida Madrid. ¿Vale? Un besito muy grande. Chao. Ay, Miguel, Miguel, Miguel. Colombia, te amo. Un país no se mide por su economía, por su poder, sino por su gente, por su calidad de vida. Y cómo trata al inmigrante, al extranjero, a la gente que viene de fuera. Yo he sido muy feliz en este país, soy muy feliz en este país. Les cuento algo rápido, no me enrollo. La primera persona que yo conozco en este país es una manager muy conocida. Me dice que yo no voy a trabajar, que no voy a presentar en este país, que no me va a ir tan bien como en MTV, en Televisa, en Antena 3. No, que no hay trabajo para mí, que me vaya a Miami. Hoy quiero decirle con orgullo que tengo una familia, que me han cuidado y que he trabajado en el mejor programa de entretenimiento y cultura de toda Colombia. Estoy súper orgulloso de eso. Gracias, Ciro, por jugártela con este loco español, director, valiente, arriesgado. Lorencita, Diolón Giraldo, gracias, también son parte de este proceso. Sonia, eres de largo, la persona con el corazón más grande que he conocido en este país. Eres un alma pura, te va a ir muy bien en Miami, vayas donde vayas. Gracias, Jair, hermano, tengo un parce para toda la vida, lo sabes, te quiero. Mónica, contigo he aprendido a escuchar, he aprendido a ser mejor presentador, pero lo más importante, a ser mejor persona. Y lo más importante, ocupe quien ocupe este lugar, quiero que le den el mismo cariño, el mismo calor y el mismo afecto que me han dado a mí. Venga quien venga. La diferencia nunca nos separa, la diferencia siempre nos enriquece. Te amo, Colombia, te amo. Lindo, mire. Que entren las flores y que sigan la música, mientras tanto, aquí están. Y aquí están las flores. Miguel dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá. Por favor, por acá. Ay, pero no dice cuándo. Y dice que pronto vendrá, dice que pronto vendrá. Pero no nos dice cuándo. Y yo solo aquí pensando. Hombre, ¿cuándo volverá? Y yo solo aquí pensando. Miguel, ¿cuándo volverá? Es una necesidad. Viviré llorando a grito. Aquí está el reconocimiento para Sonia Cubiles. Ay, gracias, Moni. Y Miguel Sub. Siempre familia, bravísima. ", ¿cuándo volverá? Bienvenidos. Gracias.